¡Wooow! 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 Si os interesa y de hecho os recomiendo leerla, tendréis un link abajo en la descripción. Ya sabéis que suelo leerlos al completo y probablemente Jace de menos el lore, ¿vale? ¿Solía subir bastante más de lo que había estado subiendo recientemente? Pero ya ha habido muchas noticias y guías ¿vale? Ya os he dicho que va a volver el lore y va a ser más pronto que tarde. ahora, os lo recuerdo a DMG aquí, y ya os lo he comentado como dos o tres veces, pero no dejaré de hacerlo hasta que llegue el 9 de febrero ¿vale? os recuerdo, no merece la pena guardar los contratos semanales de Crisol, Asaltos, Gambito el Armero o el Cuervo ¿vale? así que gastadlos antes de que llegue la próxima temporada, de hecho en cuanto a los del Cuervo, van a desaparecer todos, así que creo que tampoco merece la pena guardar los normales del Cuervo puede que sí, ¿vale? porque en principio se trata de los semanales que van a eliminar por completo, así que quizás como que siguen en la base de datos los del Cuervo, pero no me fiaría mucho, ¿vale? de todos modos, recordaros eso, también las fichas de Crisol desaparecen, así que gastadlas todas antes del próximo martes y también los fragmentos de memoria para Estasis, ¿vale? desaparecerán, y bueno ya nos confirmaron que habrá nuevos aspectos de Estasis la próxima temporada, así que supongo que habrá nuevas formas de obtener estos fragmentos. Ahora, pasamos a no muy buenas noticias y es que DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos confirma que hubo un error en el esta semana en Bungie, bueno, el artículo de temporada de los elegidos en particular en el que nos decían que todas las actividades con el icono de jugadores gratuitos, ¿vale? de New Light, eran gratis y se equivocaron, ¿vale? en particular en la nueva actividad de matchmaking Campos de Batalla. Ahora, en ese tweet nos comentaba que ya había sido arreglado para todos los idiomas, pero no es el caso, ¿vale? o sea sigue estando tal y como estaba el primer día, ¿vale? aquí de hecho o sea, de hecho lo veis igual que el primer día, o sea, se supone que es el 30 de marzo que llega la prueba ¿vale? de juego gratuita y la verdad que sigue estando igual que la primera semana de cualquier modo, el caso es que muchos intuyeron que iba a ser gratuita, ¿vale? a partir de ese punto y el caso es que no, ¿vale? que es Campos de Prueba, ¿vale? supongo que será eso lo que han cambiado, la palabra prueba, ¿vale? básicamente no no va a ser todo gratuito como esperaban algunos, sino que será una versión de prueba, ¿vale? y luego ya si quieres jugarlo pues tendrás que comprar el pase de temporada de dicha temporada a ver, teniendo en cuenta que los pases si no recuerdo mal eran alrededor de 10 dólares euros cada uno, supongo que no está mal, ¿vale? porque la verdad hay bastante contenido que viene gratuito incluyendo el nuevo asalto pero eso ya es para vosotros discutirlo, ¿vale? decidme en los comentarios qué os parece esto y si creéis que debería haber contenido más más contenido gratuito, respecto a eso ya os puedo decir yo que sí, ¿vale? mi opinión es que debería haber más contenido gratuito teniendo en cuenta todo lo que retiraron y creo que cámara de cristal, o sea pese a que igual parece pronto para sacarla teniendo en cuenta lo que viene a ser el contenido, ¿vale? y pues mejor estirarlo un poco que gastarlo todo seguida, ¿vale? o sea, hemos tenido una incursión la temporada pasada, así que quizás mejor esperar para la próxima, de cualquier modo de los que no tienen pase de temporal ni intereses, no tienen incursión, así que a mí me parecería bien que la sacaran ya solo por eso ¿vale? solo por los jugadores que juegan gratis y que no tienen incursión pero bien, decidme en los comentarios qué opináis y a más noticias ahora, no sé cómo no me había fijado antes, la verdad que pasa rápido el caso es que me he encontrado este post de Boyares que destaca este frame, como veis tenemos tremenda capa para el cazador, ¿vale? con un distintivo o sea, es una cura de escorpión esto me recordó por un momento a la capa que teníamos del estandarte hierro donde este tenía uno que básicamente era como la piel de un lobo, ¿vale? la cabeza de un lobo como capa o sea, estaba genial me parece que era de las favoritas de los cazadores por aquel entonces y me parece que esta capa va a ser de las favoritas ahora o sea, es como ahora no me viene la palabra exacta es única eso seguro, ¿vale? distintiva ahora no me viene la palabra exacta oye, ¿sabes lo que quiero decir, no? que destaca ¿vale? y está muy hueva y esto lamentablemente ¿vale? creo y esto es un creo ¿vale? espero equivocarme pero creo que va a ser la armadura de ververso creo, ¿eh? hay gente teorizando de hecho en ese post en particular teorizaban sobre que este shader ¿vale? esto que vemos aquí que está brillando podría ser una especie de shader o ornamento al completar los ocasos gran maestro o alguna otra actividad de gran dificultad ojalá ojalá esto se obtenga dentro del juego estaría genial que esto se obtenga dentro del juego y no en eververso personalmente creo que puede ser eververso porque aún no las hemos visto pero ya me diréis ¿qué opináis? ahora no es lo único que hemos visto y aquí de hecho lo vais a ver mejor antes de darle a play os quiero destacar esta espada de aquí ¿vale? ya os comenté que es similar de hecho es clavada a guillotina de la tempestad creo que era no a fila de la tempestad bueno, la espada que dispara proyectiles eléctricos ¿no? entonces esta dispara proyectiles solares ya la hemos visto y es de Osiris ¿vale? podéis fijaros de hecho que tiene la temática de Osiris así que se obtendrán las pruebas de Osiris luego podríamos ver de hecho la armadura del hechicero aunque la verdad es muy cutre ¿vale? o sea no destaca por nada si la comparamos con las otras aquí sin embargo tenemos al cazador ¿vale? con el distintivo que os he comentado la nueva capa ahora mismo lo he pasado muy rápido quizás pero hay un frame en el que podéis bueno, en el que queda claro ¿vale? que forma parte de la capa ¿vale? para los que os lo estéis preguntando de cualquier modo ahora llega el titán y ahí podéis fijaros un poco en la forma que tiene la capa llega el titán con este casco ¿vale? de Tauro ¿vale? y también los las sombreras ¿vale? esto probablemente se deba a que están inspiradas en las distintas constelaciones ¿vale? al cazador se le atribuye la de Scorpio al titán se le atribuye la de Tauro y luego al hechicero la verdad no recuerdo cuál ¿sabes? también estaba checando en foros lo que pensaba la gente no recuerdan a qué se le puede atribuir el hechicero cualquier modo ahí la del titán no está nada mal ¿vale? sobre todo las sombreras principalmente las sombreras de hecho y luego al cazador mola un huevo la capa o sea probablemente sea de lo único que mola ¿vale? o sea la capa del cazador y las sombreras del titán el casco quizás un poco pero bueno está guay ojalá se pueda obtener dentro del juego y no a través de Ververso y luego si fuera algún shader eso que brillaba que es una de las teorías que están soltando por ahí estaría genial aquí podemos ver probablemente uno de los mejores shots de esta armadura de lechicero y como veis no parece relacionarse con nada en particular no sé si esto podría ser una pluma y podríamos relacionarlo con algo pero la verdad me parece muy pudre en comparación con las otras resumiendo pero ya ahí les habéis echado un mejor vistazo y decidme qué os han parecido ahora este vídeo os lo mostré hace tiempo lo subió a Z1 ¿vale? tendréis link abajo en la descripción y básicamente nos muestra como a través de un glitch está saliendo de la zona muerta europea el lugar donde se encuentra el fragmento del viajero ahora atravesará una pared invisible y básicamente entrará en un nuevo área la que veis de fondo en pantalla en la que básicamente está como fuera de la galaxia ¿vale? o sea si os fijáis está esa estructura en la que acaba de entrar ¿vale? que de hecho tiene arquitectura de los nueve estamos bastante seguros de que está relacionado con los nueve sobre todo por las luces que podéis ver ahí también y luego de fondo podemos ver la galaxia aquí teorizamos que quizás nos encontraríamos con los nueve quizás nos encontraríamos con la reina Marasov que está regresando al sistema solar ¿vale? como que tendría sentido que esté fuera de la galaxia por ese motivo pero bueno está más relacionado con los nueve en principio entonces seguimos sin saber qué ocurrirá aquí pero han descubierto nuevas cosas enseguida os muestro luego antes de pasar a las novedades aún seguimos esperando ver este área dentro del juego quiero decir sin tener que utilizar cliches para llegar a ella y esto lo añadieron esta temporada hubo bueno esperamos mucho tiempo a que lanzaran la última misión esa de Alcón de Luna y ya había hacía tiempo que sabíamos del área secreta y hace aún más que sabemos de este área secreta pero aún no la hemos visto así que me pregunto si esta última semana la veremos ya y si no llega a aparecer esta última semana la verdad me parecería muy raro que hubiesen añadido algo tan pronto quiero decir dos temporadas antes de que fuese a ser lanzado o más porque aún no lo hemos visto ¿vale? igual incluso ni en la próxima temporada lo llegamos a ver pero me parecería muy raro así que decidme qué opináis abajo en los comentarios el vídeo lo ha subido el mismo usuario es AZ1 ¿vale? y básicamente se ha encontrado esto de aquí ¿vale? un haz de luces bueno varios hazes de luz de hecho y al acercarse de hecho causan un efecto esto en mi opinión parece ser algún tipo de asset ¿vale? a la hora de construir el escenario es decir no creo que tengamos que verlo así dentro del juego parece ser parte de lo que se utilizará en ese escenario para algo porque si os fijáis a ver si logro encontrar la parte así al acercarse crea este efecto como cuando estás a punto de cruzar un portal ¿vale? o en las cinemáticas cuando están a punto de haber una transición de este tipo y creo que quizás lo utilizarán para causar algún efecto similar dudo que se vea así de lejos quiero decir es muy raro la verdad y como os digo esto es en el mismo área ¿vale? bastante más lejos porque como veis ni siquiera se ve la plataforma lo que sí se ve es la galaxia de fondo ¿vale? o sea es el mismo área entonces realmente interesante o sea decidme qué opináis sobre esto si habéis visto algo similar quizás en algún otro videojuego y podríamos confirmar que esto quizás es un asset que utilizarán para iluminar de algún modo para causar algún tipo de efecto transición pero sí o sea muy interesante y aún esperamos lograr llegar a este área obviamente os informaré os lo confirmaré cuando podamos hacerlo ya de una vez por todas pero por ahora ahí está el misterio así que decidme qué pensáis abajo en los comentarios aprovecho para mostraros este otro par de vídeos que tiene que ha subido recientemente ahora que acabo de mirar su canal en el que podemos echarle un rápido vistazo a cómo está la armería negra ahora que está cerrada básicamente y está interesante que al igual de hecho que las fraguas que han desaparecido aún sigan en el juego y tengan cambios en este o sea como veis está inactiva de hecho no deberíamos estar dentro actualmente esto es un glitch pero podemos ver cómo han cambiado cosas está esa caja abierta aquí dentro no sé muy bien por qué justo aquí delante han cambiado cosas hay más cajas y sí parece que la van a utilizar pronto ya os dije de hecho que había muchísimas pistas y pruebas de que ocurrirá algo con armería negra pronto no sé si esta próxima treceava temporada o si no más adelante pero sí eventualmente volverá a ocurrir algo 100% y esto se sumaría a toda aquella lista de cosas que os dije que tenían que ver con el retorno de armería negra así que decidme qué pensáis sobre esto también y luego finalmente aquí podéis echarle otro vistazo a la fragua vergüsea en la que como veis ya no se encuentra la fragua pero así está el escenario es decir puedes llegar aquí y puedes fijarte en cómo han cambiado el entorno han retirado algunas cosas principalmente la fragua como podéis ver pero sigue estando esta y os recuerdo de hecho que en la otra fragua la volundre que está en la zona muerta europea también cambiaron cosas y de hecho incluyeron un texto en lenguaje vikingo que ya traducieron vale ya hablamos sobre todo eso pero básicamente esto os lo comento de nuevo para añadirlo a todo ese montón de pistas sobre el regreso de armería negra y ahora hay un güey se llama The Da Vinci Cross que ha descifrado el código que aparecía al final del tráiler no es que sea algo como que lo ha traducido vale no sabemos literalmente qué significa pero podemos saber de dónde viene y podemos hacernos una idea de qué significa vale o sea básicamente yendo directamente al grano aquí nos muestra una imagen en la que podemos ver los símbolos de los que estamos hablando vale y de hecho explica cómo lo está traduciendo vale de hecho tienes el alfabeto cabal aquí por así decirlo vale de cualquier modo parece que no le funcionó esa forma de traducirlo vale y básicamente los asocio con otra serie de símbolos que hemos podido ver en en el juego entonces aquí de fondo en pantalla podéis ver los números traducidos en cabal esto es como algo 100% confirmado vale y resumiendo vamos a ir directamente al grano nos comenta que es el primer código que vemos en el tráiler es similar al que tienen los quemadores celestes vale en el beacon vale en no me viene la palabra en español bueno en el panel que se ilumina en el dreadnought vale en el acorazado y esto por cierto se remonta al rey de los poseídos vale o sea hace más de cuatro años quizás así bueno básicamente es como esa facción cabal vale que de hecho fue la que le dio la señal al resto del imperio cabal sobre el viajero sobre la luz sobre cómo bloquear la luz del viajero y los espectros y demás básicamente fue la facción que provocó la guerra roja vale eventualmente entonces si le das la vuelta a esos números o sea literalmente son los mismos números vale o sea que representan que son los quemadores celestes vale y eso y eso los relacionaría no solo con los cabal del acorazado que pensábamos que habían sido terminados ya cuando terminamos con los hermanos allí en el acorazado sino que también los relaciona con Phobos lo relaciona con Phobos vale que es la luna de Marte y para los que creáis que Marte está acabado dejadme que os comente lo siguiente esto es una carta de Lore de principios de año 4 vale aquí nos comentaban que Phobos y Deimos que son lunas de Marte orbitaban la tumba de Marte vale después de que ocurriese la llegada de la oscuridad vale de ese último esfuerzo del viajero por mantener lo que tenemos actualmente de destinación exacta básicamente nos comentan que sí o sea siguen estando ahí orbitando la tumba de Marte esto me hizo pensar en aquella pizarra en la que Bungie mostraba montones de destinaciones vale entre ellas incluía Marte si Marte actualmente está bajo la oscuridad en plan totalmente y al menos en un año o más no regresaremos ahí por lo que parece quizás se trata de Phobos la destinación de Marte que regresará vale ya estuvimos en Phobos de hecho o sea es solo una pequeña idea para los que siguen pensando en esas cosillas ahora os estoy poniendo esto para que comparéis las naves vale con la que vimos al final del trailer hay varias naves cabal que se la asimilan o sea realmente es una nave cabal vale no creo que haya duda de eso pero bueno según la teoría que estábamos comentando según ese post estamos bastante seguros de que se trata de la de los quemadores celestes vale que debería estar cerca de Phobos aquí podéis ver la nave en cuestión para compararla con las que acabamos de ver o sea bueno definitivamente es cabal vale siendo una temporada cabal y apareciendo estos números cabal como que tiene más que sentido pero si o sea esto aparentemente está relacionado con los quemadores celestes que básicamente son los que provocaron prácticamente la pérdida de la última ciudad y más y parece que van a volver a tomar un papel importante en Destiny y para terminar vale de hecho ya os comenté en el vídeo anterior que mucha gente teoriza que quizás haya una mazmorra ahí vale es decir que haya una gran actividad relacionada con esa nave y los scorn que parece que hay dentro de ella y bueno para terminar quería destacaros esto de aquí vale en el arte conceptual de hecho el arte de esta temporada podemos observar algo similar a esa nave no diría exactamente esa nave pero definitivamente es similar aquí en Nexus vale y de hecho parece que en Nexus tendrá bastante importancia en esta temporada de hecho la cuenta oficial de Destiny Games se ha puesto en Nexus como de fondo en pantalla o sea de fondo en pantalla de imagen de perfil y esta quizás se podría tratar de la misma nave y si no lo fuesen de cualquier modo es interesante ver esta nave en Nexus vale que no habíamos visto antes y bueno con eso vamos a terminar las noticias porque creo que han sido demasiadas así que ahora os toca a vosotros hablar en los comentarios y decirme que os ha parecido todo esto hey no te olvides las bendiciones dile a tu madre que la quieres a tu padre también de vez en cuando suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós